Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, tengo invitada, esta tarde nos está acompañando aquí en el estudio la alcaldesa de Florencio Villarreal, Emicelio Sol Molina González, que viene a ser una invitación muy especial a todos ustedes que nos están sintonizando. La alcaldesa, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes también. Pues un gusto tenerla por aquí porque viene a ser una invitación además a todo nuestro auditorio, nada más le voy a pedir que se acerque un poquito más el micrófono para que podamos escucharla. Viene la feria, van a estar de fiesta. Pues sí, a partir del día 29 de abril nosotros vamos a iniciar nuestra fiesta del municipio de Florencio Villarreal. De verdad, vengo aquí ante esta televisora para hacer la más cordial invitación a todo el estado. Nosotros somos un pequeño municipio del estado, pero donde tiene mucha tradición también, donde no se ha escuchado hablar mucho del municipio, pero nosotros queremos realzar a nuestro municipio. Por eso me atrevo a estar aquí presente hoy y a hacer la invitación a toda la gente del estado. He tenido oportunidad de estar allá precisamente en este municipio, conocido también como Cruz Grande, que es un lugar que tiene efectivamente mucha tradición, las costumbres, las tradiciones, una rica gastronomía. ¿Qué vamos a poder disfrutar en la feria? Pues vamos a poder disfrutar desde el día 29, que es el concurso de la reina Miss Chiquitita. El día 30, que es para elegir a la reina Expo Feria, que nos va a representar en toda la feria. En los seis días de la feria vamos a tener el día primero nuestro inicio de las aperturas de la Expo Ganadera. Vamos a tener carreras de caballo, vamos a tener el inicio del mini pendón, donde estamos invitando a todos. Vamos a tener invitados de los municipios con diferentes danzas, bailes. Vamos a tener el concurso del son de artesas. Vamos a contar con grupos musicales, los Huracanes del Norte, la Bandononona y los Yonis. Van a tirar, como dicen por ahí, la casa por la ventana, pero además me llama la atención esto de que quieren impulsar lo que es precisamente del municipio, por ejemplo, como son los zones de artesas, no dejar de lado lo que es toda la cultura, la tradición. Sí, claro. Nosotros queríamos hacer una feria en combinación con varios sectores y creo que lo estamos logrando, porque estamos logrando la parte religiosa, la parte cultural y la parte también de las fiestas, la parte, la cuestión ganadera y pues son casi varios sectores que se están incluyendo. Y tenemos una organización muy sencilla, pero que esperamos, primeramente Dios, que esto... Sencilla pero efectiva, ¿no? Sí. Y bueno, una fiesta sin reina no es fiesta y yo quisiera que me acompañara porque precisamente mi compañero Cristian Marmolejo está con las candidatas a la reina de la... El título es reina de la expoferia o como es? Cruz Grande. De Cruz Grande. Bueno, pues vamos a ver precisamente a conocer a las candidatas que Cristian Marmolejo el día de hoy fue el privilegiado de estar con ellas. Gracias. Cristian, vamos contigo para que nos presentes a las candidatas y bueno, para que también por ahí usted vaya ya formando su criterio y viendo quién podría ser su favorita. Cristian, vamos contigo. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Adriana, a todo el auditorio que nos está sintonizando a través de la señal de radio y televisión de Guerrero. Yo me encuentro con las aspirantes a reina de la feria del municipio de Florencio Villarreal en su edición 2016 y de este municipio mejor conocido como Cruz Grande. Y bueno, quién mejor que ellas que se presenten y que nos digan de qué colonia o comunidades son de este municipio. Empezamos por acá. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sinaí Gallardo Carmona y represento la colonia Cuauhtémoc del bello municipio Florencio Villarreal. Mi nombre es Emely Guadalupe Portillo Lorenzo, represento la colonia Libertad. Hola, mi nombre es Richaelyn Morina Díaz y yo represento la colonia Centro. Hola, mi nombre es Elena Lorenzo Gallardo y represento a la colonia Libertad. A ver, por acá hay más aspirantes. Hola, mi nombre es Giselle Blancas Romero y represento la localidad del Porvenir. Hola, mi nombre es Jacqueline Bernal Zúñiga, represento la colonia Sultana del Sur. Hola, buenas tardes, mi nombre es Antonia Hernández Betancui y represento a la colonia Centro. Hola, mi nombre es Daniela Bernal Hernández y represento la localidad de Las Garzas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Naomi Ávila Molina y represento a la colonia Amado Nervo. Les hago la más cordial invitación a que asistan a nuestra Expo Feria Cruz Grande. Gracias. ¿Cuándo inicia esta fe? El 29 al 6 de mayo. ¿Y el certamen cuándo va? El 30 de abril. Pues ahí tienen ustedes la invitación para que asistan a esta Feria Regional en el municipio de Florencio Villarreal, mejor conocido como Cruz Grande, y bueno, pues apoyar a todas estas bellas muchachas que estarán participando en este certamen de belleza. Adriana, pues con estas bellezas yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Cristian. Marmolio Cosón, nueve aspirantes que están compitiendo por este título. Sí, nueve aspirantes bellas, las chicas, de verdad, yo siempre les he mandado el mensaje que esto es un concurso y que se tienen que disfrutar estos momentos porque son difíciles de volverlos a repetir. Ellas están muy emocionadas, de hecho, muy participativas. Cuando yo les hice la invitación de que íbamos a venir a la televisora, muy contentas y muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Además, yo creo que todas, desde el momento en el que se animan a representar a su colonia, pues ya son ganadoras, independientemente de quién se lleve la corona, el hecho de animarse a participar, de hablar a favor del municipio, de mostrar todo lo que puede ofrecer Florencio Villarreal, desde ahí ya son ampliamente ganadoras. Alcaldesa, algo más que quiera agregar para despedir. Pues invitar a todo el estado de Guerrero, que es un bello estado, la verdad me siento muy orgullosa por ser guerrerense y también por ser una real cruceña del municipio de Florencio Villarreal y que tienen las puertas abiertas de mi municipio para todo el que quiera visitar, si no es en este periodo de la situación de la feria, pero tenemos diversos días de fiesta para que nosotros los podamos esperar con las puertas abiertas. Pues muchísimas gracias por hacer la invitación. Vaya que hay mucho que ofrecer allá en la región de la Costa Chica y precisamente Lorenzo Villarreal es uno de los municipios que tiene mucho que darle a la gente aquí de Guerrero y por supuesto a quienes se animen de otros lugares de la república a visitar nuestro estado, pues por supuesto a darse una vueltecita por este bello municipio. Gracias a la alcaldesa Enicelio Sol Molina González por su presencia aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Y nosotros vamos a...